O quiero el estrellado famoso, vaya estoy viviendo la vida de mis sueños, actutando en YouTube, o estoy entrando, el ojo publico, o si durante, un momento divertido en mi vida. Yo arro de cara el español, italiano y francés, o un día en el ojo publico brilara sobre mí, o estoy entrando, el ojo publico, o si durante, un momento divertido en mi vida. Yo arro de cara el español, italiano y francés, mi vida vaya mi música, la vida va, camino de la vida, publica una vida de pura felicidad, o estoy entrando, el ojo publico, o si durante, un momento divertido en mi vida. Yo arro de cara el español, italiano y francés, o un día en el ojo publico, o si durante, un momento divertido en mi vida. Yo arro de cara el español, italiano y francés, mi vida.